Ganar en Sevilla el Iberostar Tenerife se presenta ante su público recibiendo al Calle Zaragoza y lo hará sin Saúl Blanco, aunque el técnico asegura que ya está bien. No, no juega, está bien pero no va a jugar. Da igual el tema que sea, no juega. Las victorias fuera de casa son las que te posibilitan objetivos mayores o subir un poquito más en la clasificación, pero los partidos de casa son los que tienes que tratar de sumar en un porcentaje muy elevado. Otra cosa no, pero divertirse. Metemos 96, el otro equipo 87 y damos 24 asistencias. Vamos ganando y nos perdemos y luego volvemos a remontar. El Cámara se apoya en uno de mis jugadores y casi lo lesiona. Partidos divertidos sí son. Ya solo falta ganar mucho.